gluten morgan a todos bienvenidos nuevamente a la terraza pizzera del gluten morgan lab acá en barcelona nuevo día de pizza y no lo voy a estar haciendo solo hoy tengo un invitado que viene directo de la italia le damos la benvenuti a luigi di domenico directo de nápolis es un amigo mío de hace mucho tiempo un genio de la pizza napolitana y un montón de otras cosas más y hoy nos va a enseñar a hacer la vera pizza napolitana no así que bueno si te parece arrancamos vamos a hacer la pizza clásica napolitana he traído el agua directamente de nápoles he molido la harina en el camino y la sal es de la de mi abuela es la única cosa que desde aquí la moneda la traída desde la levadura me asombra la poca cantidad de levadura que estás usando bueno es el secreto es uno de los secretos el secreto principal es que va con napolitano entonces de nuestra casa hacer la masa de pizza cada día vamos a las proporciones tenemos medio kilo de harina 300 gramos de agua por hidratación al 60 por ciento ok la sal estamos a 12 gramos es una hidratación más bien baja porque normalmente la pizza napolitana es una pizza que siempre se ha tratado a temperatura ambiente a temperatura ambiente que podemos decir que esto tipo de amasado es el punto uno para empezar tanto por el profesional como por la materia que quiere decir hoy tengo que hacer pizzas en casa con esta receta todo el mundo puede hacer que harina estás usando vale aquí tengo una harina planificable no necesito mucha fuerza una harina italiana una harina floja de que cuanta proteína 9 10 con un 10 de proteínas también sea una harina de súper en principio podría servir el secreto aquí es adaptarnos nosotros a la harina no vamos con alta hidratación es un 60 por ciento más o menos todas las harinas lo pueden englobar y por eso está esto es el paso uno para acercarse primero la pizza y deseos al pan y siempre digo que la entrada al mundo de las massas lo hace la pizza por italia entramos por italia después estamos dando la vuelta al mundo cuando empecé a trabajar en el mundo de la pizza se empezaba a trabajar desde el agua se calculaba litros por agua cucharada de harina o sea me dice se le iba agregando de a poco la harina va a ser dos litros de agua y el doble de cucharas de harina cuando ves una textura que te gusta para totalmente a ojo totalmente a poco por suerte también en la pizza ha entrado que es el porcentaje fanatero y los pizzeros utilizan la báscula entonces iremos de forma normal vamos a empezar harina la levadura la podemos tanto disolver en el agua con directamente aquí claro se ha visto mucho que la disuelve en el agua pero no es necesario yo me encuentro cómodo con ambas cosas cuando sí disolvo la levadura en el agua cuando tengo cantar muy pequeñas y me parece que no tengo nevera no tengo que más a la temperatura ambiente de la masa con muy poca levadura por el agua que se que esté un medio gramo que puesto que podrá dar la alimentación adecuada para las 12 horas que tenga que cambiar vamos a empezar echamos un 80% del agua de nuestra y guardamos sólo un poquito para después para seguir añadiendo la sal ok yo voy con la mano a mano como tiene que ser vale simulamos que estamos en casa y a pensar que este pizarro no tengo un amasador en mi casa entonces sigo amasando a mano el secreto es con una mano damos la vuelta al bol simulando por una manera en la otra aplastamos bien si quieres yo te voy girando gracias cuando con doble motor más rápido no lo hacemos en primera marcha después vamos con la segunda seguimos avanzando hasta que toda el agua esté bien englobada la levadura también parece como que faltará agua si todavía le falta un poquito de agua porque si la tenemos aquí estamos trabajando como he dicho la alimentación muy baja puede ser que vuestra masa os pida más agua y allí vamos a rectificar pero sabemos que al 60% vamos a tener una masa hidratada de pizza napolitana fácil para manejar porque muchas veces la gente con la gana de ver tus vídeos que haces alta hidratación de 70 le pone mucho le pone agua y dice no puedo entonces yo pienso que primero de correr empezamos a caminar eso es cierto bien de a poco que estoy haciendo ahora con la mano de la vuelta al bol con la otra aplasto rompo a bien porque simula aquel que hace el gancho de la mastodora simplemente cortar y aplastar otra vez como podéis ver fuerza si estáis estresados y nerviosos esto es mejor del yoga ese es el famoso brazo de pizzeros y ahora podemos añadir la sal aquí hemos puesto el 2.5 por ciento normalmente la pizza napolitana ya un poquito más de sal salva 30 gramos al 3% claro pero como tengo que tenemos que cuidarnos también es importante la sal 2.5 2.5 en el caso no trabajamos con una harina integral lo que tenga la parte de cáscara podemos pagar al 2.2 seguimos añadiendo mitad de esta agua porque hago con agua poco a poco que cada vez que pasa esto y un napolitano llega a vuestra casa se enfada no os preocupéis si veis que la masa se rompe se desgarra cualquier cosa hemos añadido más agua ahora necesitamos darle cariño un poco de trabajo y formar otra vez estructura cultural perfecto importante porque aquí veo mucha gente que me hace esto no tenemos que pegarla necesitamos darle con fuerza aplastar porque no necesitamos tener una masa donde se queden grumos que muchas veces esto pasa que no aplastar con mucha fuerza se quedan bolitas de harina dentro y esto da un sabor amargo después interesante eso para hacerse con la viga si la viga es complicada hoy le sacamos todos los tips se queda sin que ya me encuentro sin trabajo mañana bueno ya podéis ver que ya empezó a tener su estructura ya otra vez es una pieza añadiremos el saldo de agua el fin a todo vamos otra vez a romperlo en trocitos porque hago esto de romperlo en trocitos estoy simulando la amazadora de esta forma será más fácil para mi mano agarrar una pieza pequeña con una pieza grande ayudándome con la otra mano que está limpia le doy vuelta al bol entonces no necesito que hay momentos raros así es bastante fácil siempre tienes una mano limpia para cualquier cosa por si te suena el móvil o algo por supuesto rompo aplasto rompo aplasto aumento esto siempre entra el bol o la bajas a la mesa bueno después cuando está la más seca que se puede que se puede quitar una pieza del bol y no quitarla limpio podemos pasarla a la mesa ok normalmente trabajamos en el bolo para que no vamos a entusiasmo la cocina claro son 10 minutos de amasado 2 horas de para limpiar un pequeño truco yo me doy cuenta que amasar por 10 minutos seguidos cansa que podemos hacer descansar ponemos un trapito nos tomamos un café que es buen italiano una cerveza italiana una cerveza también una birra muy bien y son 10 minutos que hace falta a nosotros para tomarse la cerveza ha permitido a la masa de descansar y desarrollar una masa de su estructura y será más fácil será una masa mucho más sensible y será más fácil para nosotros poder acabar el amassado sin estrés entonces el secreto aquí es empezar todo con cariño y no tener pressa podemos llevarla a la mesa y no está lista todavía no nos preocupamos porque hago esto porque estoy controlando así se quedó algún grumo que se podría hacer con la kitchen aid si aquí en serie la tenemos de sobra de máquinas pero para jugar a mí me gusta tocar la masa tocando la masa la entiendo claro leer la masa el famoso leer la masa necesito conocer porque aquí tenemos algo de vivo y esto ya le ponemos el tomate y listo sí sí ya voy a ir a la falta la parte más importante dices tú que otro ingrediente importante es el tiempo o sea que hay que calcular cuando uno quiere comer pizza mínimo un día antes no mínimo de antes se puede hacer una pizza buena también en cuatro o cinco horas que después me gustaría con vosotros compartir es una pequeña fórmula matemática que es el cálculo de la levadura para más en base al tiempo hoy vamos a decir todos los secretos de los pizzeros tendré que esconderme desde mañana pero en principio la pizza napolitana no pasaba por frío siempre fue a temperatura ambiente cuando yo trabajaba de pequeño también se trabajaba con una pequeña fermentación en bloque de media hora a una hora son las bolas de un día para el otro la mañana por la noche a la mañana para la noche de la boca al lado del horno siempre hacía un calor que me imagina claro 300 pizzas 300 pizzas de un día flojo de pizzas de metro pero no pizzas redondas eran solo pizzas de metro yo el sábado eran 30 pizzas redondas y 300 o 300 pizzas de metro por dios fue como hacer el ejercicio para mí bonito al mismo tiempo duro fue el único sitio donde pensado de comer medio metro de pizza al día fue más delgado mira ahora respiro y me engordo no sé qué pasa bueno ya podéis ver que ha cambiado su textura si va cambiando es verdad estamos perdiendo un poco de tiempo pero lo importante aquí es que podéis ver paso a paso si vea ya se quita de una pieza muy bien no os preocupéis si todavía no está tan lisa que le queremos ahora eh mirad todavía tiene un poquito de poco si me damos un pequeño descanso de 10 minutos y después vamos a seguir nos vemos en 10 minutos han pasado 10 minutos nos hemos tomado 2 cañas y Ramón somos más rápidos de lo normal aquí tenemos la masa que ha descansado con nosotros a ver oh muy buena Luigi bueno y bien con tus vídeos he aprendido Ramón gracias bueno que le podemos hacer ahora es el pequeño test del gluten ver que tal ha desarrollado la masa me parece bastante bien y de allí vamos a dividir en bolas perfecto gramos de las bolas desde un mínimo de 230 a 250 gramos 230 a 250 ah mira yo hacía de 270 bueno eso va más por una moderna de 270 gramos son pequeñas bueno son de 33 que la pizza napolitana normalmente la clásica es una pizza muy fina con muy pocos cornichones se llama también rueda de carro ah mira es la pizza clásica va de 32 a 35 centímetros de diámetro 32 a 35 centímetros y después que le siguen en casa es difícil conseguir si no tenéis un hornito de estos un horno que aquí abajo en la descripción pueden conseguir ese horno es la temperatura infernal que es la pizza napolitana claro mínimo 430 grados tiempo de cocción 60 a 90 segundos o sea eso es para que sea napolitana de verdad 430 a 450 también el tiempo que entra si tienes que destacarla el tiempo de la vuelta que ya la tienes es la pizza napolitana un producto fast si pero si no podemos conseguir esto en casa no pasa nada haremos una doble cocción nos inventaremos algo lo importante es que esto la masa le damos mucho cariño cariño ahora que haremos aquí le haremos una media hora de descanso le ponemos un trapo mocado o un film la idea es que no genera una piel encima que no se seque genera una piel encima como la arreglamos nos mochamos la mano con el agua así la arreglamos un poquito a veces puede pasar por eso un trapo mocado nos ayuda media hora de puntada de fermentación en bloques a temperatura ambiente y después le ponemos la bola bien la decrimos en temperatura ambiente hasta doblar claro, tiene que duplicar el tamaño si o mas que duplicar lógicamente utilizaremos el truco del panadero con un dedo mocado en la harina tenemos una pequeña marca en la bolita ahora aquí es un ejemplo si esta marca sube despacio estamos en el punto perfecto para estirarla osea esta como ya pasándose de fermentación si se queda la marca se basó de fermentación que esta diciendo tiene que ir y volver un segundo entonces dice estoy listo me paso un poquito estiré me confidado pero si sube enseguida demasiado nervioso entonces esto no es bueno este pequeño truco de panadero nos meten también en la pizza se abre el punto perfecto eso es interesante porque cada uno en su casa tendrá temperaturas diferentes de aquí como por maquilla espátula y báscula en Glutin Moline Lab todo se puede hay que empezar las cosas bueno vas a hacer un simulacro de bollado si un simulacro un simulacro cortamos aquí tenemos 238 y cuanto era? 240 si 230 250 es la mano italiana no hay con que darle vale que lo que necesitamos hacer aquí es empujar el bollito en sí mismo eso le da tensión la mayor tensión tal es que se queda lisa sin romperse recordáis esto cuando más vas a empezar la masa más tiempo va a tardar a crecer entonces si tenéis poco tiempo la vais a bolear con suavidad si la queréis más larga la fermentación la boleáis un poquito más lo importante es cerrar bien esa es como la costura si no queremos como el pan el pan no le hace nada la pizza como tenemos que estirar esto si tenemos aquí un pequeño agujero lo vamos a llevar hasta el final tendremos un problema en este caso al momento de hacer la pizza esa es solo una de las técnicas si queremos podemos también buscar otra simplemente vamos aquí doblamos estiramos de 90 grados doblamos estiramos después una mano adelante más de atrás hacemos esto con los cantos de la mano si porque esto porque de esta forma vamos a tener aquí después siempre controlamos esto no tenemos prisas por suerte no tenemos que hacer 300 pizzas al día son las pizzas que tenemos en casa cuantas en 300 como hacen esto allí buscas tantos amigos te invito a una cerveza venga ahí das trabajo bueno habéis visto dos formas diferentes de hacer las burlas existen miles de formas lo importante es el resultado o sea entender los procesos es más importante de la receta bien y ahora estos bollos lo ponemos en un contenedor claro tapado siempre siempre a fermentar con la mano más que doblado su tamaño temperatura ambiente sí aquí en pasaremos por nevera habéis visto de puesto muy poca levadura también hemos quería compartir la fórmula de cómo calcular la cantidad de levadura por la masa directo de la pizza redonda bien pero si uno quisiera esto para mañana lo puede llevar al frío si yo que le quedaría le quedaría dos horas de medio ambiente que se arranca la fermentación que tome un poco de envión y después la ponemos en nevera me gusta mucho una vez que tu en un curso me comentaste yo la masa madre la debo arrancar después sin decirle nada la pongo en nevera y ella no se da cuenta me sigue trabajando me quedo grabado esto y yo aplico el mismo principio tuyo ah mira que bien bueno nos vamos así los dos sacando tips entonces éstos se van al frío cerrados en un contenedor y luego cuando hay que sacarlos siempre por lo menos una o dos horas antes es importante que la masa no esté fría eso porque eso nos da un defecto que son tantas pequeñas puntas negras a la masa no solo esas burbucas negras que es el maculado tipo de la vista napolita no el leopardado el leopardado son tantas pequeñas puntas que además no un desarrollo que tiene que desarrollar porque el frío es enemigo del calor entonces al enfocar le cuesta un poquito más entonces tiene que ser una o dos horas antes la masa que sea más cerca del ambiente ok así será más fácil para estirar porque también tienes que pensar es una masa fría hace el efecto elástico claro vuelve de forma rápida no te dejes tirarla no necesito estar allí 10 minutos por una pizza el tiempo que vamos a malgastar perfecto bueno ya estamos entonces para continuar quería solo dar un pequeño tip cálculo de la levadura yo lo voy diciendo Ramón después lo voy escribiendo gramos de harina de nuestra receta multiplicados por una constante que 23 nos da un resultado este resultado lo vamos a dividir entre el porcentaje de hidratación entre las horas de fermentación y la temperatura de fermentación el numerito que saldrá al final son los gramos de la verdura fresca que hace falta nuestra masa bien no hay una aplicación para calcular eso no sé si si algún amigo hace una aplicación y pone este cálculo mal no estaría bueno bien luigi me parece que ahora si ya es el momento de empezar con la pizza no es la hora perfecta para comer una pizza dale vamos aquí tenemos ya la masa fermentada que buena que esta se molina harina machinata harina de arroz harina normal normalmente en la pizza napolitana la misma harina que se usa para el amasado la harina blanca se utiliza también para estirar yo prefiero siempre una sémola o algo un poquito más grueso también necesito estir con blando está bien importante es saberla utilizar vamos a poner un poquito en la mesa vamos un poquito para arriba se coloca como en las uniones no? de las masas para poder separar para poder separar después fundamental no aplastar el bollo no? que no pierda el aire no no tenemos que seguir con cuidado solo con el trabajo que hemos esperado el cañón lo hemos puesto lo vamos a tirar a la basura por esto entonces tenemos que usar el rodillo claro no hay que quitar el aire que es de la fermentación vale un poquito más simplemente la movemos a ver que tal está cortamos bien ok controlamos esta es una parte muy delicata si es la parte más peligrosa vale también ha sido bueno que no ha salido perfecta porque así vamos a rectificar no ha salido redonda no? como rectificamos esto? un poquito más de decimolina y vamos así dándole una forma redonda hemos rectificado el fallo porque de esta forma será más fácil que buen tip ese tip la verdad me gustó mucho muy buen tip bueno cosa que tengo que hacer y no he hecho todavía tengo la cúpula para arriba yo tengo que darle la vuelta ah si? opa vamos a estirar estos son nuestros cornichones nuestro marco que no iremos a tocar cruzamos las manos de arriba para abajo para abajo para arriba como queréis vosotros y vamos empujando los gases a los laterales en este caso no me hace falta un cornichón muy grande quiero algo chiquitito damos la vuelta repetimos la misma operación increíble eh si hace falta un poco más después la harina que en este momento nos está ayudando la tenemos que limpiar si no será un problema al momento de hornear claro quitamos esto quitamos esto esta es la parte que más me gusta ok levantamos quitamos la harina esta es la bofetada napolitana no? si ya tenemos nuestra pizza ya podéis ver que tenemos una pizza bastante grande no? tremenda por eso os decía es súper importante trabajar a temperatura ambiente habéis visto con muy pocos toques ya tenemos una pizza si la masa era fría me tocaba estirar luchar con la masa yo quiero que la masa me acompañe quiero tener sensibilidad en la mano para poder hacer mejor producto aquí tenemos nuestros ingredientes vamos a sacarlos aquí que estaremos más cómodos la más sencilla tomate san marzano mozzarella gracias Ramón tengo una ayudante tengo una ayudante de lujo hoy acá le daremos un pequeño toque con un poquito de parmesano importante aquí como siempre el equilibrio de los ingredientes ni mucho ni poco así que es por Ramón no poner 100 gramos de mozzarella y no poner nada pero confíes en mi el equilibrio vamos con una poco es mucho si una y media porque esto porque si hace falta añadiremos más vamos en sentido horario y le partimos después anti horarios no vamos así eso que decían que no se podía levantar la cuchara es cierto o no? bueno para tener un hilo continuo de trabajo normalmente el pizzerón en pocas vueltas te la rellena claro porque tenemos que pensar que un pizzerón repite esta operación miles de veces cada segundo es importante vale ya tenemos el tomate vamos con la mozzarella la mozzarella es fior di latte fior di latte esto traído de mi vaca que tengo en Italia cada mañana me voy a Italia y vuelvo por la tarde pero es una mozzarella más suave no? más delicada normalmente me gusta cortarla antes y ponerla escurrir claro para tener el efecto de pizza mojada en este caso me gustaba la idea de enseñar delante de vosotros esto alrededor de 90 a 100 gramos bueno si estamos en casa también si son 200 nadie puede decir nada pero no hay que abusar del queso mucha gente tiene el tema de que hay que poco queso no tenemos que buscar el equilibrio en encontrar el sabor del queso de la mozzarella de la masa y de la oliva si le ponemos un chorrito de aceite de oliva al salir mira aquí le pongo un poquito más quizá no le pongo chicha queremos podemos añadirle un poquito de parmesano un poquito de parmesano es un toque si Ramon te parece bien? perfecto vale y al salir pondremos el famoso 6 de aceite vamos a cargarla en la pala esa es mi palaoni favorita super grande super cómoda espolverada levanta un poquito empuja adelante vale quitamos y limpiamos bien esa es la mano italiana italiana vamos aquí y arreglamos tiene buen tamaño una vez que la arreglada veo si hace falta un poquito más o no ingredientes vengo aquí le falta algo perfecto por eso le quiero poner poco que se ponga mucho al principio después no le puedo ver averigua que se mueve bien arreglamos bien el tamaño y vamos al horno aquí vemos nuestro horno super caliente Ramon ayúdame dale corte moral vamos abrimos el horno la temperatura infernal super caliente saludo uno dos ah esta cerramos y a ver la maquilla que hace este horno veo que aquí se está un poquito hinchando que hago en este caso intento levantar un poquito hop ok ya pasó como medio minuto ya vio ambas entramos izquierda izquierda derecha izquierda izquierda derecha wow la maquillatura otro vecino damos la vuelta como os decía la temperatura es muy alta si nos distraímos un segundo quemamos la pizza lo bueno y lo malo de la napolitana es fast me pasa muchas veces en los cursos me pongo a hablar con la gente me olvido de la pizza y se quema la primera siempre pero bueno es parte del juego tenemos una verdadera napolitana lista en 90 segundos un poco un poco ya la tenemos aquí tenemos la pizza ya la tenemos la napolitana que buena pizza vamos con un chorrito de aceite hermano me dijo vas con cuidado que esto tira un montón si con cuidado vamos a hacer el famoso 6 perfecto un toque de verde necesitamos el artista Ramon un toque de verde así donde cae no? ahí es un artista espera que lo mueva un poco bueno vamos a cortar que pinca eso por dios bueno chicos nos queda otra cosa que probarlo Ramon mira que es esto mira el cornichone super blandita Ramon un provecho gracias si es la hora perfecta para comer vamos que rica por dios como cambia por completo la mano es otra cosa misma masa cada uno después la personaliza al momento de estirarla en la cocción así agresiva me gusta me encanta ese efecto brioche de la masa si si impresionante super liviana mira que es esto el borde crujiente con ese leopardado justo liviana aire aire puro ese tomate no 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 esto esta tremendo es verdad que es muy liviana esta pizza para comerse tres si otra por favor bueno me tocará un día venir a argentina para yo hacer napolidana napolidana y tu me haces una buena fugaceta una fugaceta todo el queso que no hay que hacerlo en años Ramon lo gaste en un día bueno luigi un placer tenerte acá en el gluten morgue en la Barcelona gracias a ti Ramon empiecen a seguirlo el que no lo conoce el que no lo estaba siguiendo todavía que serían pocos acá están todas las redes donde seguirlas un pizzaiolo increíble en realidad el vive acá en Barcelona pero va a estar por todos lados en breve viajando esa es la idea el nomade de la pizza en breve nos vemos bueno eh muchas gracias ya saben comenten compartan likeen y nos vemos en otro video de pizza con luigi un saludo a todos espero que te haya gustado el video si quieres seguir profundizando en técnicas de panadería con masa madre te invito a que visites todos los cursos que tenemos para vos en glutenmorgantv.com nos vemos nos vemos